prepare for battle hola que tal amiguitos bienvenidos a una nueva guía básica vamos a jugar bueno intentar jugar bounty hunter offlane a pesar de que mis compañeros quieren sacar los dos medio y el big support que tenemos es un push entonces hay que ingeniarnos las para poder ganar esta partida porque estoy jugando bounty hunter offlane porque el héroe ha sido muy buffeado ha tenido muchos muchos cambios la ginada ahora quita oro muy aparte de eso el bonus de daño es de 80 110 140 170 desde el nivel 1 ya es un daño absurdo cada vez que tengas ginada pues tener mucho daño el shuriken sigue igual la invisibilidad sigue igual que yo sepa el track también ha cambiado porque ya no te ya no da velocidad de movimiento a los aliados simplemente sabes dónde está a ti si a nosotros si nos da velocidad de movimiento y nos da más daño cuando golpeamos objetivos no no más daño sino que sacamos crítico todos los golpes que le vayamos a dar al enemigo que está con track van a ser críticos entonces es un héroe bastante bastante bueno en este parche muy muy buffeado lo que sí tienen que saber con este héroe es que es un héroe sumamente débil muy muy débil entonces lo que tenemos que priorizar siempre es el balance vamos a intentar balancear a nuestro héroe para que sea lo más fuerte posible en las peleas esta es la itemización básica normal si vamos a salir así que esta es la normalita la segura perdón ojalá compren curio el putsch tiene bots anti-mage hc es un clásico solo necesitamos curio el primer punto casi siempre es en la ginada pero lo difícil de este héroe es que va a ser un poco complicado lanear si tú aprendes a lanear correctamente vas a sacar mucho oro con este héroe es en verdad muy brutal cómo puede conseguir recursos si es que haces bien las cosas desde el principio con este héroe específicamente tienes que hacer las cosas bien desde el principio si no las haces bien te vas a estancar ya esto es obviamente algo que no tienes que hacer por más que el putsch sea un autista de mierda y compre botas y no compre wards puta te tocó y cinco pues causa soportea nomás un toque aguántalos intenta ganar es un zeus support y un shaker también support shaker y zeus shaker si puede ser fuerte zeus no tanto normalmente los zeus pues le dan al primero o segundo spell así que voy a comprar magic y unas botitas killing blade no sé si necesite porque este héroe recuerden que gana mucho daño lo único que necesitamos con este héroe es priorizar facebook tambores nada más de ahí los otros ítems son situacionales dependiendo nuestra línea vamos a darle nuestro poder tal vez a la ginada tal vez al tercer spell si necesitamos aguantar le doy al tercer spell y aguanto y saco niveles mira esta es una dual lane muy estúpida así que voy a darle a la ginada ni siquiera son supports el shaker no es support esto esta jugando de hc esta es una línea sin sentido porque los dos se pelean por el faro un shaker hc no es peligroso a comparación de un yornero o una phantom voy por hacha porque es una línea fácil perdón voy por magic no le compro hacha porque si se dan cuenta nuestro héroe gana mucho daño cuando tiene la ginada entonces cada que vamos a tener que llevarnos un creep vamos a tener mucho daño encima daño suficiente para poder llevarnos el creep o golpear a los enemigos para quitarles oro golpe con ginada más 12 de oro obviamente voy a previsar llevarme un creep a darle un golpe al héroe enemigo pero si es que no tienes nada mejor que hacer en la línea y tienes la ginada lista te recomiendo darle golpe al héroe el anti-mage no tiene blink esta partida es un caos si no estoy necesitando hacha para nada bueno un poquito tal vez voy a darle a la gin para jugar el bounty hunter en la línea tienes que jugarlo con shuriken porque si lo juegas con invisibilidad a un bounty hunter offlane solamente vas a estar invisible y nada más normalmente se le maxea la ginada cuando juegas bounty hunter offlane y el shuriken también porque es más útil un bounty hunter con ginada y shuriken hace más daño a un bounty hunter solamente con ginada e invisibilidad ya tengo mis botitas lo que si tienen que previsar con este héroe es la velocidad de movimiento si tu sacas más velocidad de movimiento que el enemigo vas a poder jugarle más agresivo cada vez que tengas la ginada lista intenta golpearles para sacarles más oro y para hacerles más daño para mantener pues el dominio en la línea siempre tienes que intentar jugar un poco agresivo no puedes jugar siempre muy tranquilo ahora si no puedes la sitiar bien pues cómprate a cheat normal no hay problema es más fácil el Zeus que el shaker shaker aguanta mucho si el shuriken es más útil en la línea que la invisibilidad si fuera bounty hunter support le puedes dar pues a la invisibilidad pero es bounty hunter offlane cuando juegas héroes de offlane los héroes de offlane tienen que estar en la línea y tienen que dominar la línea tienen que hacer mucha presión y todo eso mi siguiente item son facelux la movilidad siempre va a ser una prioridad para nosotros cuando juegas con bounty hunter por qué me está quitando creeps por qué me está quitando creeps por qué me está quitando creeps tengo 10 cargas encima solamente quería ese creep y voy a usar magic porque spumean muchos poderes Necesito el Curie Lo están regresando mucho Mango lo uso para ponerme esto Si nada, listo Quiero golpear un héroe Para hacer daño Y reducir su oro Y así yo gano más Con paciencia nomás Cuando lleguemos a nivel 6 El héroe se pone mejor Pero también necesitamos Facebook Creo que la prioridad son Facebook Cuando tengamos Facebook Es muy fácil hacer Targi nada Porque nos buceamos mucho En velocidad de movimiento La armadura también nos ayuda mucho Porque cuando golpeamos a un enemigo Los creeps nos empiezan a golpear también Tengo Hinada lista Y tengo el Shuriken listo El siguiente punto Invisibilidad Un punto nada más No necesitamos más Con un punto es más que suficiente De ahí A partir de nivel 5 Empezamos a maxear Hinada Y Shuriken No vamos a darle otra cosa más Obviamente el track, ¿no? Más que obvio Tú puedes armar de muchas formas A estos Al Bounty Hunter Pero lo que sí te puedo recomendar Es que lo armes con auras En medias bajas Todos quieren sacar daño Tú tranquilamente puedes armar Un Bounty Hunter de daño Porque si te das cuenta Es muy viable Pero Como todos sacan daño Nosotros siempre vamos a Siempre vamos a ir orientados Al balance Nunca vamos a ir A previsar daño Daño En medallas bajas Sobra Se necesita Más cosas No sé No sé qué tan bien Esté que Los dos supports Estén ahí parados Yo no puedo hacer mucho Para conseguir un kill Depende más de ellos Y nada Lista Morió Compré primero la corona Porque voy a ir por tambores Estoy yendo Por tambores Y el Bounty Hunter Necesita tambores Porque el héroe es muy débil Si tú Juegas este héroe Te das cuenta De que no tiene mucha vida Si dejo esta corona Solo tengo 740 Que es la misma vida De Rubik Entonces No es buena idea No comprarle Ítems de vida Lo que voy a comprar Con este héroe Es la build básica O la build clásica De los offlaners Últimamente Vladimir Pero solo que le voy a añadir Unos tambores Por el tema de stats Recuerden que el Bounty Hunter Tiene que ser muy balanceado Los tienes que armar Muy balanceado Porque si no No vas a conseguir Muchos kills Depende mucho de su mana Depende mucho del track La invisibilidad Y el shuriken El shuriken sirve para hacer Mucho daño de golpe Y muy aparte de eso Sirve para cancelar TPS Porque hace un ligero Mini stun La invisibilidad Nos ayuda a posicionarnos Mejor Y poder conseguir Kills Mucho más fácil Y el track Pues obviamente Lo vamos a necesitar Para conseguir más kills Y nos va a dar Más oro Cada kill Que vayamos a conseguir Con track Nos va a dar Una bonificación De oro De 150 En nivel 1 Da hasta 350 Por cada héroe En nivel 1 Perdón Nivel 3 Me encantaría Golpear a este Zeus Pero no puedo Está muy atrás Y me encantaría Matarlo Pero tampoco puedo Necesito el track No soy tan Tan veloz Y tan fuerte Ahorita Me falta muy poco Para mi nivel 6 Seus Seus ni siquiera Tiene botas Si es que sigue aquí Lo voy a matar Con el track Porque voy a ganar Mucho daño Cada golpe Que le voy a hacer Al Seus Son críticos Si se dan cuenta Que salen muchos críticos Eso si El bounty hunter Se pone muy interesante A partir de ahora Pero tenemos que asegurar Buenos ítems De early game Y si te das cuenta Bounty hunter No tiene regeneración De vida Es viable también Comprarle urna Después de los tambores Pero como tenemos Un push Los push Normalmente compran urna Entonces Para sacar ítems De regeneración Si no puedes sacar urna Te recomiendo sacar Vladimir Que es un buen ítem Para el bounty hunter Recuerda que tiene mucho daño Ya vienen mis tambores Una vez vengan Lleguen mis tambores Ese Zeus Está muerto Porque voy a activar Los tambores Y voy a empezar A divear Ok no Porque tiene mucho Tiene mucha vida todavía Y mucho mana Y está a nivel 6 Y alguien ha tempeado Y no sé quién es Ah Cuando traqueas Y estás sin No se te quita La invisibilidad Hay uno ahí Que me está esperando Por eso es que No estoy yendo Por él Si se dan cuenta En medio también Hay mucho Mucho movimiento Quiero conseguir La mayor cantidad De recursos posibles Ahorita también Puedo aprovechar Hacer rotaciones Al medio Mira Hay Hay pelea Estas peleas Son las que a mi me interesan Traqueé al equivocado Pero voy por el otro Aprovechando la velocidad El track tiene cooldown Muy bajo Así que Me ayuda a llegar Rápidamente A los enemigos Si se dieron cuenta Del mini stun Ya es muy muy útil Para conseguir kills Me queda 150 de mana Tengo 3 cargas La ginada Me da mucho daño Y tengo track Hay gran probabilidad De que pueda matar Al batrider A pesar de no tener Tanta mana Esto es lo que tú Vas a intentar conseguir Cuando juegues bounty Los tambores Siempre van a ser Muy útiles Para conseguir kills La magic También nos sirve Mucho En esta situación Ah no lo mate Ok Morí Y tengo 900 De oro Puch Está yendo Por atos Entonces No va a ir Por urna Yo voy urna Bounty hunter Puede armar Muchas muchas builds Lo importante Con este héroe Si te das cuenta Es La regeneración De vida Y el mana Muy aparte De los stats Estoy super bien Ahorita Bounty hunter Se puede armar De muchas formas Hay muchas Muchas builds Voy a bajar Porque Puch Está abajo Le ganaré Me destrozó Es muy fuerte Tiene Morrigan Ojalá lo mato El Bloodseeker Creo que si lo mata Tiene Blamey No No lo mata Tiene miedo No 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 la mata Necesito Pelear Con mis compañeros A ver Phantom ¿Qué tiene? No tiene mucho Creo que me fui Por el más complicado Me fui por la Legion Que era el más fuerte Tú puedes mejorar La urna La puedes dejar ahí Creo que yo La voy a dejar ahí Porque solamente Quiero la regeneración Voy por el otro No más Aprovecho la velocidad Que me da Ya Ya tengo las primeras cargas Con la urna Acabo de sacar Casi 800 de oro Con ese par de kills ¿Qué otro objetivo tengo? Bloodseeker No tiene ulti Ya No puedo matar Si no tienen ultimates Abajo Shaker Tienen buenos héroes Contra el mío Los héroes Que castean poderes Son buenos Contra el Bounty Hunter Pero Hay muchas formas De armar ítems Así que no creo Que sea un problema Del todo Ok Y ese tiene daga Bat tiene daga Voy a ir al medio Tengo tambores Para activar Voy a doblar Así el Pudge Porque él me va a ayudar Queda el Shine Abajo Shaker Está avanzando mucho Voy a tepear Para defender E intentar matar El Track Me ayuda mucho Mira como me da Velocidad de movimiento Solo voy a intentar Molestar No voy a hacer nada más La Shuriken rebota Hacia los enemigos Que tienen el Track Es buena He visto bounties Que compran Cetro Pero No sirve mucho Con este Con el Bounty Offlane No creo que sirva tanto A ver Él tiene Blade Mail Anti-Mage Tiene nada No sé si ir por Vladimir O otro ítem Ok, peligroso Estoy muerto Estoy muerto Pero antes de morir Voy a comprar Vladimir Estoy haciendo ahora Nada más Ya, forzamos el Ulti Del Zeus Recuerden que yo soy El Offlaner Entonces El Offlaner Siempre tiene que ser Un héroe Que no necesite Muchos ítems Para poder salir A pelear Que siempre Estoy constantemente Forzando peleas Peleas buenas Y el trabajo Del HC Pero Es farmear Tal vez no sea El mejor Pero Al menos Está Farmeando tranquilo ¿No? ¿Qué es lo que Me está molestando Ahorita? Me está molestando Mucho el tema De los Stunts Así que Mi siguiente ítem Va a ser BKB La urna Siempre les he dicho Es un ítem Que no tiene que faltar Voy por Bad Talento Velocidad De movimiento Yo lo estoy molestando De lejos Mientras me regenero Con la urna Estoy viendo Como los aliados Y mis enemigos Están A la mierda Tiene taga Y me castillo Leco A mi Si le gana Si le gana Algo chévere De este héroe Es que Tal vez No muchos lo sepan Pero el oro Les da mucho Mucha ventaja A los aliados Cuando tú juegas Con Bounty Hunter De aliado Tú tienes que intentar Siempre jugar con él Y aprovechar Estos track kills El track Porque No solamente El Bounty Hunter Saca ahora Sino que los demás También lo hacen No sé No sé si ir por Pipa O BKB Pero voy a ir por BKB Porque es más seguro Daño El héroe No está necesitando mucho Tengo mucha bonificación De daño Vida Si bastante Ese Shaker Me tiene mucha bronca Porque me ha costado El ultimate A mi solo Tiene daga No sé si el push Puede acercarse Pero yo creo que sí Si ya le cancelé La Le he cancelado La daga Con la urna Lo dejo al push Que lo mate Me voy por el otro El push Acaba de sacar Mucho oro Con ese par de kills La urna Es un item Que nunca tiene que faltar En un juego Si juegas con Bounty Hunter No puedes Saltarte La urna Es muy útil Con este héroe Un héroe que consigue kills Como el Bounty Hunter No le puede faltar Este item O no puede faltar Este item Con este héroe Activa la Blame El pez Hijo La Blame Actívala en el fuego A su madre Que anormal A su Que anormal Este sujeto Si el Batra Está volando Y tiene poca vida Tienes que activar La Blame Pues Dentro del fueguito Del VAR A mi no me la haces Dice Ya De nuevo No hay que No hay que Me corto la urna Su copia Necesito ir por kills Donde están mis aliados No lo se Están Están en otras Necesito jugar Necesito jugar más Que todo Con el Pudge El es el que Me va a ayudar más A conseguir kills Morirá Puede ser Puede ser Eso es más fácil Todos están ahí Mi primer trabajo Ahorita Es trackear Para ganar visión Cuando la pelea Es complicada Primero trackea Avancen pues Hijos Nadie avanza El Pudge Ya ha quedado Por la fura Estoy trackeando Voy a ir Yo sé que me puede matar Pero Estoy molestando Hasta que llegue El Blood Seeker Su daga Está cancelada Creo que así se la Bien, bien Ya murió Fue contra Murió 800 de oro Acabo de sacar Cada kill Me da demasiado Bonus de oro Si tú juegas Bounty Hunter Offlane Tú vas a buscar Pelear Conseguir kills Conseguir track kills No conseguir kills Conseguir kills Que sean con track Esos dan mucho oro Ahora Ten cuidado En las peleas Porque Bounty Hunter No puede iniciar Pero lo que puedes hacer Es dar un golpe Trackear Y escapar un poco O mantener tu distancia Para que no te focuseen Porque Si me han En esta partida Por ejemplo Si es que yo avanzo mucho Me matan Tienes que tener Mucho cuidado Ya tengo Mi BKB Solamente Farme un momento Para poder completarlo Esto lo vendo Esto lo vendo Y vamos cambiando BKB Tenemos Vladimir Para los aliados Tambores Nos sirvió mucho Bloodseeker Tiene buen daño Anti-Mage Ya está farmeando Bien Tenemos Blimey Para el Bloodseeker Y para el Anti-Mage No sé Podemos sacar ya Ítens de daño Me parece Ya tenemos los ítens Que necesitamos Para pelear Podemos sacar Vessel También No me parece malo Quiero Proponer Peleas Con mi BKB Y aprovechar De que el Puchi Está cerca A mi Estoy yo Estoy yo Mátalo Por favor Todavía sigo Con la BKB Por eso Estoy peleando Estoy muerto He trackeado Tres Antes de morir Si ellos matan Voy a ganar Oro 975 De oro Este Shaker Sigue trackeado Puta Este Anti-Mage Es una normal Muy muy malo Si es muy malo No es mi culpa Dice Osea El Anti-Mage Osea Ve el Puchi De hecho no lo vio Por eso es que No se da cuenta Pero cuando juegas Con Puchi Siempre tienes que ver Donde está Si tiene Hook Si tiene Atos Es un kill seguro No llego ahí Así que Voy a pushar Otra vida Tiene talento De Attack Speed En este punto De la partida En donde ya No podemos sacar Más ítems de utilidad Con el Vladimir Y la Urna Ya cumplimos Bastante bien Los tambores Si son un ítem Que el Bounty Hunter Necesita Ya empezamos A escalar A Kors De Right Click Porque no veo Que puedas Comprar algo más Aquí Cuirás Yo necesito Así que Voy a ir por Lincense Voy a pensar Un poco más En mi ahorita Porque no tengo Más que comprar Voy Lincense Porque estoy Contra Batrider Y Contra Legion Esos dos Así yo tenga BKB Puedo usar el lazo En contra mía Y el duelo Después de Lincense Tal vez vaya Por una Monkey Contra la Phantom O no sé Otro ítem Pero por el momento Voy a comprar Lincense Lo bueno Cuando tú juegas Con Bounty Hunter Es que todo Todo tu equipo Se arma Si es que Haces bien Las cosas Mucha bonificación De oro Para todos Vamos todos Y aparte Que Bounty Cuando tú juegas Con Bounty Te da mucha iniciativa Para ir a conseguir Kills Cosa que la mayoría De players En medias bajas No tiene Que es iniciativa Quiero crackear Para ganar visión Si no mira Mi Couset Puts Que está en base No sabe a dónde ir Lo único que tiene que hacer Es ir conmigo Y conseguir kills Conmigo Lo más fácil No estoy intentando Farmear mucho Ese es el trabajo De Lincense Ok No sé por qué La Legion se metió sola Y no sé por qué La Phantom Se está metiendo sola Solo sé que voy a entrar Con BKB Porque si no El Shaker Me va A conviar Ese tiene que ser Con track Bien Kill con track Acabo de sacar 3600 de oro Por unos 3 kills Más o menos Voy a ir trayendo Mi Lincense El Bloodseeker Ya casi tiene su BKB Si tú sufres Porque tus aliados Son unas mierdas Y no se arman Saca a Bump y Fumper Esto va a hacer Que tus aliados Se armen Solo tienes que ser Muy paciente Y armar buenos ítems Obviamente Tienes que trackear A todo el mundo Para poder conseguir Mucho oro No solamente tú Sino tus aliados Mira ese Zeus Mira ese Zeus Papá Todos están muertos Pero él avanza mucho El Antimension Es pésimo En verdad El Bloodseeker Está flameando A su equipo No puedes hacer eso Tengo que trackear A todos Y si voy a pelear Va a ser con BKB Para Para los stunts Los 3 skills Los 2 skills Acabo de conseguir Han sido con track Son 3 con este Ah bueno No se murió Si se murió 3 kills Probablemente sean 4 No sé 4 kills con track Acabo de sacar 4300 de oro 4500 de oro Con 4 kills 4 track kills Eso es mucho Mucho oro Obviamente Hay otros factores Más No solamente es el track kill Pero la gran mayoría Del oro que consigo Es por el track Como estamos jugando Contra una Phantom Assassin Voy a ir por Por MKB Porque ya nos vamos A armar de daño El Bounty Hunter Se arma O te da un token No más Ahí te armas No más Sácate Monkeys Si tienen héroes Que tienen evasión Sácate No sé Resolator Si te da la gana Pero es un ítem un poco peligroso Si es que no se saca En el tiempo adecuado Desolator es recomendado Pues entre los minutos 20 y 30 Si lo sacas antes Mucho mejor Pero recuerda Que el Bounty Hunter Tiene que sacar Algunos ítems básicos Facebook Y tambores Es lo que en verdad Necesita este héroe Yo saqué Vladimir Y Urna Pues Porque más o menos Veía que es lo que Necesitaba mi equipo Pero a partir de ahí Empecé a sacar ítems Para mí DKB Linken Son ítems Más para mí O sea Kill tiene que ser Contract Talento Shuriken Damage O sea Más daño En Shuriken O para que la ginada Quite más oro Y le voy a dar Ese talento De la ginada Aquí voy a entrar Con BKB Porque estamos jugando Contra Shaker Acabo de sacar 3000 de oro Ahorita Recuerda que había comprado Estas dos partes Para MKB Pues ya Se acaba de completar Por esos 3 Track kills Es muy brutal Como este héroe puede sacar O dos Y haces bien las cosas Desde el principio Por eso les dije eso Si juegas Bounty Hunter Tienes que hacer bien Las cosas Desde el principio Te puede salir mal Al principio Pero Te puede llegar A recuperar Tengo 2000 de oro El Pudge Tiene Daga Atos 4000 de oro Bloodseeker 2000 de oro Full items El Anti-Mage Pues se arma Porque es Anti-Mage Y le hemos hecho Mucho espacio El Rubik Tiene Iberlands Ghost Y casi 3000 de oro Eso es gracias A los track kills Que ustedes pueden Conseguir Pero si juegan A este héroe Sumamente atentos Tienen que trackear A cada uno De los objetivos Desde el más Molesto Obviamente Tiene que haber Un orden Por ejemplo En las peleas Mi prioridad Es trackear A los que están Adelante Porque esos Pueden morir También Si tú quieres Puedes trackear A los que están Atrás Si tú estás Detrás de ellos Para poder matarlos En este caso Zeus por ejemplo Es un kill Muy fácil No tiene No tiene Mecanismos de escape Shaky Si lo tiene Tiene dos Dependiendo Sus items Tú ya vas viendo Cual es un héroe Viable Para conseguir un kill Y cual no Eso es todo No hay más Que aportar Con este héroe Es muy Muy interesante Jugarlo Me parece que es Un gran héroe Que ustedes pueden Aprovechar En las medias Bajas Si no les dejan Jugar Bounty Hunter Offlane Pueden jugarlo De support Solamente necesitan Comprar botas Y empezar a golpear A todos con la ginada Y sacarles oro Y lastimarlos mucho Eso es lo único Que tienen que previsar La itemización Vendría a ser la misma Si juegan O juegan de support Pero importante Son los tracks Eso es todo Amiguitos Espero les haya salido La guía de hoy Hola que tal Amiguitos Gracias por seguirme Hasta el final Si deseas aprender Más sobre Dota 2 De cómo dominar Tu línea Y cómo liderar A tu equipo Entre otras guías Básicas y avanzadas Estoy seguro Que estos videos Serán importantes Para subir tu medalla Si deseas ver Más clases Puedes darle click A los videos Si te gustó el video Puedes darle like Suscribirte Compartirlos con tus amigos Para que dejen de fidiar Y no olvides Activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y recuerda motivarte Y ser constante